Sí, qué gustazo recibir nuevamente a Jeber Rivera. ¿Cómo anda, Jeber? ¿Todo bien? Bien, contento de estar acá. Hace unos días ya que no te veía. Ah, no, de viaje, pero bueno, sí. ¿Bien de descanso o de trabajo? No, de descanso. ¿Descanso? Playa, sol y bien. Ah, bien, bien. Bienvenido, entonces. Gracias, igualmente. Bueno, hablando del... Vamos a hablar del color. ¿Qué es difícil encontrar el color exacto que uno desea? Digamos que sí. No, yo no sé si la palabra sería difícil. Digo, nosotros en L'Oreal, cuando L'Oreal lanza un producto nuevo, en este caso una coloración o lo que sea, vamos al centro técnico, nos preparamos, nos dan una cabecita con pelo, hacemos el trabajo, nos hablan de las bondades del producto y lo que vamos a conseguir, y después venir al salón y buscar a la persona adecuada para ese producto, para ver el resultado y si realmente es lo que nos dijeron, cómo lo hicimos, sí, lo hicimos bien y el resultado casi siempre es maravilloso. Jeber, si yo me quiero hacer claritos, o sea, voy a tender a ser rubia. ¿Por qué decir clarito? Por eso se habla de clarito. Uno hablaba de claritos antes. ¿Es antiguo el decir claritos? Claro, digo, porque, o sea, está de moda el balayas. El balayas nace en los años 70, cuando eran las puntas californianas, que salen en Estados Unidos. Por lo general la mujer uruguaya se identifica más con la mujer europea, porque tiene más glamour, porque su imagen es menos agresiva, ¿no? Es otro tipo de mujer. La mujer latina inclusive también, aunque es más exuberante, se identifica más con la mujer europea y los franceses, digamos, los parisinos, afrancesan las puntas californianas y hacen el balayas. Entonces, aquella franja amarilla, fea o clara, que dividía entre el quema de chocolate y el pelo, desaparece y empieza a ser un esfumado con distintos productos, con color o con decolorante, probablemente. O sea que dentro, por ejemplo, yo morocha, me quedan las tonalidades de mis colores. Ahora sí, a partir de Dialay, que es el producto que justamente queremos hablar hoy de las bondades del producto, que es un producto que te permite, o sea, la tendencia es perlados, la tendencia es colores cálidos, ¿no? Para el cabello. Y cuando vos tenías una morocha que querías hacerse un balayas, terminabas siendo amarilla, naranja o roja. Nunca conseguías ese tono caramelo perlado que te permite a la morocha tener luminosidad sin perder su esencia de que no es una mujer rubia. Claro. Hay mujeres que no quieren ser rubia, quieren darle luz a su cabello. Entonces ahí, ¿qué nos pasa? Ahí tenemos que buscar la persona que viene y te dice, bueno, quiero esto. Hacemos primero la mechatez, vemos a dónde llega, y por suerte, con Dialay podemos jugar con los tonos que queremos, ¿no? Tiene un abanico de tonos que nos permite que sea más cálido o menos cálido, más profundo o menos profundo. ¿Cómo es esa relación del estilista con la clienta cuando llega? Porque a veces uno sabe lo que quiere y otras veces no sabe, quiere un cambio y necesita consejo. La importancia del servicio y por hoy en la peluquería es el diagnóstico. Vos a partir del diagnóstico, una mujer puede querer, como cuando vas al médico, vos podés querer esto, pero el médico te dice, no, esto no puede, tiene que hacer esto, esto y esto. Y el peluquero es igual. Entonces, vos tenés que tener un diálogo con la mujer. Saber primero qué es lo que quiere esa mujer y cómo quiere sentirse esa mujer, qué tiempo le va a dedicar, si realmente le va a dedicar tiempo al pelo, en productos y en calidad de minutos, ¿no? Y bueno, y entonces ahí sacar qué es lo que nosotros le aconsejamos, lo que ella puede aceptar y lo que le queda mejor. El diálogo es importantísimo para saber. Nosotros, en este caso, lo que vamos a presentar hoy es una chica, que ahora después la quiero mostrar tranquilo, es una chica que es abogada y de repente se plantea, dice, yo voy a ser toda la vida abogada, no quiero. Entonces sigue ejerciendo abogacía y se anota en la Escuela Municipal de Arte Dramático. En este momento está haciendo la ayudantía y la escenografía de Macondo, que es esa obra tan importante que va a ser el Teatro Solís, la Comedia Nacional, mejor dicho. Y bueno, y me dijo, quiero cambiar. Ahora yo, ¿cómo transmitimos nosotros, cómo mostramos lo que ella siente por dentro? Que quiere ser otra mujer siendo la misma persona. ¿Me explico? Entonces digo, ¿dónde sale eso? Del diálogo. ¿Y qué pasa después de eso? La magia. La magia viene cuando vos conocés realmente a la mujer por dentro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se quiere sentir? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Tenemos las imágenes esas? Tenemos las imágenes y las vamos a ver. Ah, seguimos, pero ahora me están diciendo que la llamamos más para adelante. Maravillosa, que me gustaría que la veamos, porque realmente la chica llega al salón, hacemos con él un diagnóstico, una charla, una charla profunda, y bueno, y realmente después vemos... Ahora, ¿qué importancia que es el cabello para las personas de que cuando quieren lograr un cambio de algo, comienza una nueva etapa o quieren cerrar otra? ¿Buscan el cambio, el corte, el color para empezar una nueva...? Porque no te olvides que el cabello es un poco la célula de identidad de las mujeres. Digo, a vos, nos pasa con la... yo que trabajo con mujeres con quimioterapia, una de las cosas que más les importa es perder el pelo. Digo, porque si pierden un seno o algo por el estilo, bueno, se ponen un relleno, se ponen una prótesis, lo que quieras, digo, ¿no? Pero el pelo y el pelo, y entonces es horrible, digo, el paso donde le cortamos el pelo para sacárselo del todo, que siempre vuelve el pelo, les duele la tranquilidad, que siempre vuelve el pelo después de la quimio, pero van a quedarse sin pelo, sin su identidad, sin lo que ella siente que la representa, su cabellera. Ahora, el tema también es cómo de repente para el cuidado de la piel usamos determinados productos, para el cuidado físico usamos eso. A veces en el cabello nos cuesta tomar la iniciativa de decir, vamos a usar el producto adecuado para el cabello. Si es tan importante que queremos cambios en nuestra vida y hacemos un cambio en nuestro cabello, ¿por qué no ir a buscar el producto adecuado para cuidarlo? Hace mucho tiempo, mucho, no me acuerdo cuántos años, lanza L'Oreal, que era Estás, y la premisa era cuida tu cabello como a tu piel, y realmente, y el cabello, yo siempre lo digo, el peluquero te aconseja, el cabello lo recuperás y te lo cuidás tú, no el peluquero. Las mujeres no van todas las semanas a la peluquería, no van cada 15 días a la peluquería, cosa que a nosotros nos encantaría que vinieran como antes, dos veces a las semanas. Pero digo, bueno, entonces, usando el producto adecuado y la diferencia que notan en su cabello, es realmente increíble. Para eso es bueno tener un diagnóstico del cabello. Por supuesto, por eso es bueno la charla, la importancia del diagnóstico, de recibirla y dedicarle tiempo. Lo hice a las taladras preguntas, yo también, le aconsejamos, a veces hasta le ponemos alguna peluca, mirá este color, ¿por qué no te gustaría? Es un color frío, o es demasiado cálido, por tu tipo de piel, por tu tipo de rostro. Por la actividad que hace. Exactamente, si vos tenés un visayasco, un rostro redondo, difícilmente lo vas a hacer un color oscuro, vas a tratar de fumarlo a los costados. Digo, es todo una, digamos que es una ciencia, una metodología, que es aplicada para que ustedes se sientan mejor. Bueno, ahora sí, tenemos las imágenes. Vamos a ver las imágenes, por favor, que yo estoy orgulloso. La clienta, que bueno, que es abogada, que ahora también incursionó en el teatro. Ahí llega, la recibimos. Divinos oscuros, qué divinas. El cabello lo tenía muy, 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 muy manchado, con colores oscuros. Ajá. Digo, el pelo demasiado largo. Y procedemos a corregir, que fue un trabajo muy árduo, que acá no se ve, que es quitarle los diferentes tonos que tiene. Ahí estamos usando los distintos productos para trabajar. En este caso, después trabajamos esta base de coloración. ¿Ves que está mezclado todo? Ahí ampolla de nutrición, ahí kerastas. Ahí, bueno, la parte del ritual del lavado, que es muy importante. Digo, ya le hice el corte. Ahora vamos a ver. Digo que el corte estaba entero. Y lo que hice fue hacerle un corte rebajado. ¿Para qué? Para que la longitud sea menor y le permita el volumen que tiene ahora en el cabello. Ves que el cabello tiene un volumen, lo trabajamos más con la mano. Va a estar menos atada a estar. Y mira realmente cómo quedó. Divina. Ah, le dio una onta espectacular. Parece aquello rulo de la actriz de Flash. Y esa es la tendencia de ahora. Por eso le decimos, si tenés rulos, amigate con tu pelo, no te pelees, que no le lleve la contra. Qué tema, porque las que teníamos rulos queríamos lazos y lazos y bonos rulos. Eso es la moda. Eso es la moda. Jeber, un placer. Dale, para mí también. Contento estar acá. Nos vemos la próxima. Dale, buenísimo.